Saludos a la empresa peruana líder en ventas de artefactos electrodomésticos línea blanca Friolux Camino al Futuro Te lo dice tu amigo Arturo Álvarez Hola Somos Friolux y acá les venimos a presentar a mi línea blanca 2011 Camino al Futuro Nuestra nueva línea de productos de línea blanca y electrodomésticos Cocinas, lavadoras, refrigeradoras, congeladoras Música 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 Artefactos electrodomésticos en línea blanca La solución la tiene la empresa peruana líder en ventas Friolux Camino al Futuro Te lo dice tu amigo Alfredo Correa Música Música La solución de tus créditos Acresip te respalda Música 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 Música